Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Es muy grato para mí hacer esta presentación hoy. Es muy grato especialmente porque reconozco en el público varias personas que fueron artífices del inicio de esta idea cuando apenas PASO Colombia se estaba constituyendo como organización o que han sido colegas en esta ardua tarea de darle sentido y rastrear las tareas de la construcción de paz en Colombia. Quiero agradecer muy especialmente a la Fundación Bueno Net Future por el apoyo que prestaron a esta investigación y obviamente a mi alma madre de la Universidad de Los Andes que ha sido también crítica en el logro de este objetivo. Quisiera arrancar un poquito explicando cuál es el sentido de la frase, cuál es la frase central de este estudio y cuál es el sentido por tanto de la investigación que les suyas. Y ustedes seguramente saben, han escuchado y quizás por eso están aquí hoy que tanto en el discurso y en el debate público como en la práctica de las organizaciones que emprenden tareas relacionadas con la construcción de paz, la sociedad civil suele jugar un papel fundamental. Hemos aprendido de distintos países y distintos casos que a menos que se incluya sosteniblemente y sostenidamente a la sociedad civil, es muy posible que los esfuerzos dirigidos a fomentar el desarrollo y la construcción de paz queden sin ancla, queden sin difusión, queden sin el tipo de arraigo que se requiere para que incluso cuando cesen las luces, cuando se apagan las luces, cuando cesen los grandes flujos de cooperación, las iniciativas perseveren y persistan en el tiempo. Entonces una pregunta central que tenemos es esa, cuál es el rol de la sociedad civil en la construcción de paz, cuál es exactamente la contribución que la sociedad civil puede hacer para construir una paz sostenible y duradera en cualquier contexto. También es importante esta pregunta en la medida en que sabemos que para muchas políticas estatales declarar que se ha incluido la sociedad civil o haber diseñado políticas para incluir la sociedad civil se constituye como un criterio fundamental para legitimar las políticas. En ese sentido encontramos en los últimos 100 años, quizás es exagerado, pero por lo menos en los últimos 70 años, un creciente énfasis en la inclusión de organizaciones de la sociedad civil, tanto en el diseño como en la discusión de las políticas públicas que se formulan. De nuevo, muy guiados por la idea de que a mayor participación de sociedad civil, más probable será que las comunidades se sientan dueñas de las políticas adoptadas, de los logros y de los cambios alcanzados. Por otro lado, sabemos también que muchas veces la sociedad civil se convierte en formuladora de su propia agenda. A partir de contextos muy concretos, sabemos que la sociedad civil se organiza porque tiene necesidades particulares o reacciona frente a estímulos particulares o porque se defiende también frente a la presión de actores específicos. Y ciertamente Colombia no ha sido una excepción en ese sentido. Lo cierto es entonces que la sociedad civil como actor es prominente en la formulación de políticas públicas y en las agendas también de la cooperación internacional que, muy en línea con lo que ya dije, insiste en que la participación de actores de la sociedad civil no solo es algo que hay que estimular y proteger, sino que además sirve para legitimar políticas que se adoptan. En Colombia, lo otro que he dicho es básicamente relacionado con lo que ha sido el aprendizaje a nivel internacional y con lo que sabemos de la literatura académica sobre cualquier país en el mundo, relacionado con construcción de paz. En Colombia, concretamente, tanto cooperantes internacionales como gobiernos de otros países han afirmado recurrentemente que se destaca el país en tanto tiene una sociedad civil más activa, más organizada que en otras partes. Ciertamente se dice esto, por ejemplo, en contraste con Centroamérica, pero también con regiones del mundo como África y Asia, donde, por lo menos desde el punto de vista organizacional, la sociedad civil aparece menos activa, menos organizada y menos participativa en los procesos que le competen a esos países. Digo, esto no ha sido corroborado, no tenemos un estudio global para poder afirmar cualquiera de estas cosas, pero es la impresión que traen las personas que observan el caso colombiano y lo contrastan favorablemente con otras regiones del mundo. En el caso nuestro, un argumento central que voy a tratar de hacer hoy es que las iniciativas de la sociedad civil son uno de los activos y los patrimonios más importantes que tenemos en el país de cara a los grandes retos de construir una paz estable en el país. En ese sentido, algo así como el suelo social en el cual van a poder desarrollarse muchas de las políticas relacionadas con la construcción de paz en el país y de las cuales dependerá críticamente también la profundidad que puedan tomar muchos de esos procesos. Y en ese sentido, la pertinencia concreta y digamos inmediata de este estudio tiene que ver con el rol de la sociedad civil en la implementación de los acuerdos, pero también de la continua institucionalidad transicional colombiana. En ese sentido, por tanto, tanto por razones académicas como por razones comparativas y luego por razones específicamente relacionadas con el contexto colombiano, es necesario preguntarnos cuál es ese rol que la sociedad civil juega en la construcción de paz. Evidentemente yo no he hecho este estudio sola, he tenido un equipo maravilloso de asistentes y estudiantes de la Universidad de los Andes, dos de ellos me acompañan hoy y toman atenta nota y saldrán en las fotos al final también. Es un proyecto como mencioné, financiado por la Fundación One Earth Future, que ustedes quizás no conocen porque apenas está arrancando su trabajo en Colombia, pero es una fundación que a nivel global se ha preguntado por cuáles son las causas de la paz en casi que cualquier rincón del mundo y en ese sentido ha emprendido su tarea, como les contará Juan Fernando más adelante, en una región específica con un enfoque temático particular también. Para facilitar ese ingreso de la Fundación y del trabajo de paso a Colombia, se diseñó este estudio entonces de cara a los interrogantes con los cuales empecé, con este propósito muy concreto. En parte descriptivo, es decir, se trata de identificar cuáles han sido las principales iniciativas de paz en Colombia, pero también cuándo y por qué han surgido, qué las caracteriza y cuáles son algunos de los factores que explican su éxito o su fracaso. En ese sentido, este es un estudio que todavía es sobre todo descriptivo, pero que evidentemente tiene pretensiones de profundizar más adelante en términos de explicar algunas de las relaciones que vamos a ir identificando. Ustedes se preguntarán qué es una iniciativa de paz y sin duda es una pregunta que compartimos, porque todos sabemos también que la paz puede significar cosas muy diferentes para personas muy distintas y en ese sentido lo que para uno es una iniciativa de paz, para el otro puede ser simplemente una reunión de vecinos como de los propósitos o una iniciativa de desarrollo. Y en ese sentido adoptamos una definición lo más laxa posible, porque nos interesa concretamente inducir desde abajo una caracterización, en ese sentido nos basta con que las organizaciones se autodenominen de paz, en vez de imponer desde arriba, desde la academia con base en criterios de selección que puedan tener que ver con indicadores de eficacia o de impacto una definición de paz que puede a veces alejarse de lo que las mismas iniciativas de la sociedad civil pueden querer hacer. En ese sentido quiero insistir en que fuimos activamente respetuosos de la manera en la cual las iniciativas se definen a sí mismas siempre y cuando, eso sí, tuvieran unos mínimos que queríamos garantizar y la primera tiene que ver con que tuvieran, que fueran colectivas, es decir, no bastaban iniciativas de una sola persona en torno a un propósito que algo tuviera que ver con lo que esas iniciativas denominaban conducentes a una paz duradera por medios pacíficos y que nacieran desde la sociedad civil, sociedad civil entendida como todo aquello que no es parte del sector público, es decir, también hay una definición muy amplia para captar la mayor variedad y la mayor heterogeneidad posible. En general, eso es importante, se originan en la sociedad civil esas iniciativas, aunque, y como ustedes verán, a veces las iniciativas de la sociedad civil se originan respondiendo a estímulos o a oportunidades que brindan los actores estatales o internacionales. Y finalmente, un filtro claro que teníamos era que tuvieran eso que llamamos un mínimo organizacional, es decir, que hagan un esfuerzo por identificar un espacio colectivo, unas reglas comunes, un nombre, una página web, algo que les diera una vocación de persistencia en el tiempo, y en ese sentido, por ejemplo, se distinguen de manifestaciones espontáneas de descontento o marchas, eso también, espontáneas, que no se concretan en alguna suerte de identidad colectiva. Entonces, como ven, fuimos muy activamente respetuosos de lo que la sociedad civil entiende como iniciativa de paz, pero sí tuvimos unos pequeños filtros que explican más adelante por qué no consideramos todos los casos que habríamos podido considerar. Debo aclarar también que, obviamente, este no es el primer estudio que hay en Colombia sobre iniciativas de paz, y ciertamente no lo es, sobre el rol de la sociedad civil en la construcción de paz. Debemos de una experiencia amplia que colegas en el CINEP o en la Universidad Nacional o en algunas fundaciones han adelantado sobre estos temas. Lo que este estudio sí hace es que trata de producir un retrato muy amplio, de un número elevado de iniciativas, y en ese sentido trata de introducir indicadores cuantitativos con respecto a las iniciativas de paz, y busca activamente rastrear transformaciones regionales y temáticas en el tiempo, de manera que así se pueda realmente arrojar al final un retrato lo más denso posible de cuál ha sido la actividad de la sociedad civil organizada de cara a la paz. Seguimos una serie de hipótesis, y no voy a, digamos, detenerme demasiado. En todas ellas, como ustedes ven, algunas aparecen más pálidas que otras. Las más pálidas son hipótesis que no hemos abordado porque no tenemos los datos todavía, y en ese sentido ven que este es un estudio, digamos, que no completa las posibles rutas explicativas, pero las pongo aquí para que tengan claro todas las posibles interpretaciones que esto ofrece. Entonces, por un lado, tuvimos una serie de hipótesis sobre por qué se crean las iniciativas de paz. Y ahí ven, por ejemplo, que las oportunidades desde arriba, es decir, los marcos institucionales que incentivan la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas, en la formulación legislativa concretamente, tienen un peso muy importante en nuestro estudio. Segundo lugar, consideramos que las dinámicas del conflicto tienen relevancia también. Consideramos que el conflicto puede operar en dos direcciones, ya sea porque para defenderse de una intensificación del conflicto las iniciativas se crean para expresar su sufrimiento y demandar una respuesta, pero también pueden ser a veces reflejo de que el conflicto pierde intensidad y en ese sentido permite que florezcan manifestaciones desde la sociedad civil. En cualquier caso, consideramos, y por eso la variable regional es importante, que la intensidad del conflicto armado tiene una importancia para saber si se crean o no se crean las iniciativas de paz. En tercer lugar, hay una serie de variables asociadas con el contexto político y socioeconómico que también queremos considerar como parte del repertorio de los posibles factores de creación. Por ejemplo, cercanía a una oferta institucional y la posibilidad de incidir en un proceso determinado es una forma por medio de la cual se puede incentivar la creación de iniciativas de paz. La sencilla cercanía a los centros urbanos, que son proxys para oferta institucional, es otro factor que nos pareció importante ahí. Hay momentos de crisis que pueden ser relacionados con conflicto, pero también pueden ser ocasionados por otro tipo de fenómenos, tienen un rol que jugar a la hora de explicar por qué se crean iniciativas de paz. A eso le sumamos, ya sin haberlos examinado, indicadores socioeconómicos y demográficos. Por ejemplo, es probable que en regiones del país donde de por sí hay muchas organizaciones sociales, es más probable que surjan iniciativas de paz también, sumando, digamos, o construyendo sobre el mandado de otras organizaciones. Indicadores de seguridad y justicia se relacionan un poquito con lo que mencionábamos arriba en términos de la geografía del conflicto como factor que puede incidir en la creación o la oferta cultural y deportiva de un determinado lugar también. Y finalmente, el contexto internacional es importante también, y ciertamente lo ha sido en Colombia. En qué medida existen incentivos externos, en la forma de financiación, en la forma de agendas que se financian, agendas que no se financian, en la creación de iniciativas de paz es algo que hay que tomar en cuenta significativamente. Tenemos una serie de hipótesis sobre qué explica éxito o fracaso en el término de las iniciativas de paz, y debo aclarar ahí que éxito básicamente se refiere a la posibilidad de continuar activas e incidiendo, en el mejor de los casos, en procesos relacionados con sus intereses. Ahí tenemos, por ejemplo, que hay iniciativas que tienen pretensiones nacionales, o digamos, buscan incidir en el nivel nacional o en el local como fuente de diferenciación. Sabemos también que hay unas áreas de trabajo que son más probablemente asociadas con la perduración de una iniciativa de paz que otras, y que reflejan también, hay que decirlo, una mutación a veces estratégica en las iniciativas para adaptarse a nuevos contextos, y eso se ve claramente en algunos temas que ganan ascendencia o se vuelven más interesantes para la población en unos momentos que en otros. La geografía de, digamos, dónde quieren incidir es otro factor importante. En segundo lugar, está todo un grupo de variables asociadas con capacidades institucionales y organizativas de las iniciativas, cuán formales son, en qué medida evalúan sus resultados, si han desarrollado una capacidad administrativa que puede ser simplemente una capacidad contable, si han logrado atraer financiación y son más o menos autónomas financieramente, es otro factor que muchas veces explica, caracteriza a aquellas que existen y que han logrado persistir a través del tiempo. En tercer lugar, todas las personas que trabajan en el sector de la sociedad civil sabemos que la articulación es el mantra que nos gobierna, ¿cierto? Todos decimos que eso es lo que hay que hacer en la práctica, sabemos que es muy difícil de lograr, y aquellas que sí lo logran, cómo lo logran, por qué lo logran, es un factor importante que hay que estudiar. Y finalmente está el tema del contexto social, como mencioné antes, hay contextos sociales más afines a que colaboren las iniciativas, a que surgen las iniciativas, a que se escuchen las iniciativas que otros, y ese por tanto lo consideramos otro factor que explica la posibilidad de perseverar en el tiempo. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente con ayuda del equipo de Paso Colombia, construimos una base de datos en una herramienta que se llama COMO Toolbox, inventamos un instrumento que fuimos alimentando con datos de todas estas fuentes, revisamos prensa, revisamos páginas web de muchas iniciativas, revisamos la literatura académica sobre sociedad civil en Colombia, revisamos información y asistimos a toda suerte de eventos, foros y talleres, recogiendo información, adelantamos una serie de visitas y entrevistas en Bogotá, Cali y Buenaventura, y finalmente consultamos muchas bases de otras entidades. Por ejemplo, entidades como esta. Paso mismo había logrado registrar algunas iniciativas, el programa de investigación que dirijo, otras, Reconciliación Colombia, que es una corporación que nació bajo el manto de Fundación Semana, nos aportó información también, Red de Paz, que es una súper articuladora en el mundo de las iniciativas de paz, nos aportó información, la Fundación IEAS para la Paz, el seguimiento de prensa, la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, la Secretaría de Paz de la Gobernación del Valle, de la Universidad Nacional, ustedes recuerdan, adelantó una serie de foros en el contexto de los acuerdos, de las negociaciones de paz, perdón, y también esa información nos la aportaron, el Centro Nacional de Memoria Histórica, algunas iniciativas particulares, el Ministerio del Interior, la red de misión, perdón, la misión de observación electoral, de verdad abierta, etcétera. Compramos unos datos también de la Cámara de Comercio de Cali, para también obtener esa información, etcétera. Y en total, como ustedes pueden apreciar, logramos reunir esta cifra de registros, pero después inició un proceso por medio del cual eliminamos iniciativas duplicadas, aquellas que no pasaran ni siquiera nuestro filtro mínimo, y terminamos con una cifra de 1.902 iniciativas, que son las que efectivamente contiene el estudio. Ahora, me preguntarán qué tan representativo es eso de lo que ocurre a nivel nacional, no lo sé, porque no sabemos cuál es el tamaño del universo de iniciativas de paz en Colombia, pero en cualquier caso, una cifra de casi 2.000 registros es una muy buena cifra, para sacar a partir de ahí una serie de conclusiones sobre quiénes son, qué hacen y cómo han cambiado las iniciativas de paz en Colombia. Y antes de pasar a los resultados, solamente quiero hacer una serie de advertencias para que conozcan los posibles sesgos y dificultades que esta información presenta, que lo prefiero decir de entrada, porque seguramente encontrarán problemas con la información. Yo misma veo que hay vacíos importantes en los datos, pero a la luz de lo que es posible hoy en Colombia, yo creo que de todas maneras vale la pena este estudio. En primer lugar, hay una serie de sesgos que tienen que ver con el hecho de que captamos con mayor facilidad y mayor probabilidad aquellas iniciativas que tienen bases urbanas. Es más difícil en este mundo, digamos, urbanizado que tenemos, captar aquellas iniciativas que no hacen el paso a la organización o que florecen y son activas en lugares remotos del país, donde quizás ni siquiera tengan acceso a internet, no tengan página, nunca lograron dar el salto a la prensa y por tanto a la luz de los eventos nacionales permanecen ocultas. También tenemos un sesgo a favor de aquellas formalizadas, es decir, aquellas que efectivamente han logrado superar el reto de constituir un mínimo organizacional. Eso no significa necesariamente personería jurídica, ese es un nivel de formalización que no exigimos, pero sí, digamos, que haya una existencia formal de la iniciativa, que estén activas. Eso, digamos, eso se logra en la medida en que ese estudio lo hicimos entre los años 15, 16, 15 y 16. Pues obviamente cuando buscamos en prensa y en literatura y en páginas web encontramos sobre todo cosas que son activas actualmente. Eso lleva a que se sobre representen hechos recientes y casos exitosos y que en cualquier caso se subrepresenten iniciativas en lugares remotos o poco visibles en medios y en la literatura académica. Además de eso tuvimos algunas dificultades y es que los datos de algunas instituciones por razones de seguridad se mantienen confidenciales. Eso muestra que las iniciativas de paz en Colombia muchas veces operan en entornos de riesgo todavía donde es difícil promover los temas que discuten, donde es arriesgado reclamar algunos derechos y eso se muestra, se revela cuando hacemos el intento de incluirlos en la base y nos dicen con mucho gusto, le doy información, pero usted no puede mencionarme. Y eso claramente es una dificultad porque implica que ustedes me crean a mí, de que esos datos efectivamente existen porque en algunos casos simplemente no los puedo mostrar. Y en cualquier caso, obviamente hay información suficiente sobre, insuficiente sobre muchos temas específicos que es más una tarea para los muchos investigadores que veo en el salón también para que tomemos esto y lo convirtamos en una agenda mucho más profunda y de largo aliento sobre el rol de la sociedad civil en la construcción de paz. En cualquier caso, obviamente tengo que defender la base y básicamente me parece que los sesgos en últimas muestran que lo que captamos son las que son activas hoy, las que son hoy el suelo social de la construcción de paz en Colombia y son aquellas con las que tenemos que contar de cara a los retos que nos esperan en los próximos años. Entonces sí, hay un sesgo en el sentido que se subrepresentan cosas que pasaron antes, que no están captadas en medios, en web y en literatura académica, pero al fin y al cabo de cara a nuestro propósito muy concreto de que esto sea conocimiento aplicable, creo que de todas maneras tenemos un producto muy importante en manos. Y entonces pasamos a los resultados. Esto servía básicamente para corroborar que estábamos recogiendo y rastreando los actores que nos interesaban. Miramos qué actor crea las iniciativas de nuestras bases y encontramos que evidentemente la sociedad civil, que es la que nos interesa, aparece como el principal actor que crea las iniciativas. La pregunta sobre si siguen en operación, esto hace referencia a lo que he mencionado antes en el sentido de que sobre representamos lo que actualmente existe y sí exige en operación la rotunda mayoría, como ustedes ven, de muchas no tenemos información, es decir, puede ser que aparezcan en una página, pero realmente no fue posible rastrear su existencia actual, su relación con casos concretos, pero por lo menos de casi la mitad tenemos información de que sí existen actualmente y solamente sabemos que no existen 3.3, entonces probablemente el número de las que efectivamente existen es mucho mayor que ese, sin capacidad y sin posibilidad de corroborarlo en este momento. Eso es interesante porque nos preguntamos por los años de creación. Ustedes saben que nuestro estudio pretendía arrancar en los ochentas, pero encontramos cosas que van tan atrás como 1923. Entonces, eso es interesante en la medida que incluso cosas que surgieron hace muchísimos años siguen apareciendo en la prensa o en la literatura académica y en ese sentido, aunque evidentemente el gran crecimiento ocurrió en estos últimos 25 años, de todas maneras vemos que las raíces de la sociedad civil organizada van muy atrás en el caso colombiano. Y vemos también, perdón, acá un pico importante en el año 2006 y este pico en general, digamos, todo este periodo acá claramente muy marcado por el desarrollo de la institucionalidad transicional en Colombia, primero con lo que iba a ser la ley de alternatividad penal que fue convertida en ley de justicia y paz y posteriormente se profundizó, se amplió de cara o de la mano más bien de la ley de víctimas en el 2011 y que fue claramente un empujón muy grande, como veremos más adelante, en términos de gestar desde arriba, de proveer desde arriba los incentivos institucionales para que se conformen iniciativas desde la sociedad civil y que tengan un impacto en el debate público. Según los actores que crean las iniciativas, como ustedes ven, obviamente sociedad civil, el que está en morado, es la que más, pero ven también ahí que el sector público, cooperación internacional e incluso el sector privado, aparecen como focos de creación importantes de iniciativas de la paz, perdón, iniciativas de paz desde la sociedad civil. Esto es importante en la medida en que muestra que, son primeros asomos de datos que nos muestran la importancia de ver cuán civil es la sociedad civil, es decir, en qué medida a veces las iniciativas de paz surgen, muy en respuesta a estímulos, tanto desde la cooperación internacional como desde el Estado y eso es importante conocer, muestra que hay una relación dinámica entre esos actores que a veces se oculta cuando rotulamos las cosas con un solo nombre y muestra simplemente que este universo es complejo. La pregunta sobre el lugar de origen nos da una serie de datos interesantes, como ustedes ven, Bogotá es el lugar que más iniciativas de paz crea, seguida por Cali, por Medellín, Cartagena, Buenaventura, eso es Carmen de Bolívar, Montes de María, Copayán, Jamundí, Bello, Jumbo, Aracataca, Santa Marta, Cúcuta y otro, digamos, lo cortamos ahí. ¿Por qué es interesante este dato? Porque nos ayuda a mostrar la pertenencia de un factor que mencioné al inicio y es cómo estar cerca a las urbes y estar cerca a la oferta institucional es un factor que promueve la presencia de iniciativas de paz. Eso no significa que Bogotá sea el único lugar en el país en el cual haya que promover la cuestión de paz, solo significa que ahí están las oficinas de las principales entidades estatales relacionadas con estos temas y también que ahí están las principales oficinas de las agencias de cooperación internacionales sobre las cuales hay que incidir. Entonces, aunque la incidencia de la iniciativa de paz no sea en estos lugares, tiene todo el sentido que sus oficinas operen en estos lugares porque ahí es donde tienen acceso a la oferta institucional que requieren para hacerse huir, para visibilizar su interés y para obtener acceso a recursos financieros pero también de legitimidad. Muy en línea con lo anterior, Bogotá, Valle, el Cauca y Antioquia aparecen como los departamentos en los cuales con mayor frecuencia surgen las iniciativas de paz y es interesante también porque esto nos pareciera sugerir algo con respecto a la relación entre surgimiento de iniciativas e intensidad y o más bien transformaciones del conflicto armado. Como mencioné al comienzo, eso no es un dato que hemos concluido para realmente poder establecer cuál es la dirección en la cual opera la intensidad del conflicto armado, pero lo que sabemos con base en información cualitativa es que puede operar en ambas direcciones como veremos más adelante. Eso simplemente rastrea lo que acabo de decir pero lo grafica y me parece interesante porque ustedes ven aquí que en contraste con Bogotá y Antioquia que tuvieron picos importantes entre el año 2001 y 2009 en términos de creación de iniciativas de paz, Valle sin embargo, por el contrario, experimentó un valle literalmente también ahí en términos de creación de iniciativas y eso es por ejemplo el tipo de fenómenos regionales que sobre todo se los voto a ustedes para que me expliquen qué pasó de Valle del Cauca en esos años porque mientras a nivel nacional hubo un pico en la creación de iniciativas aquí aparentemente no surgieron nuevas iniciativas desde la sociedad civil. No en vano, la región andina es la región del país que más iniciativas de paz concentra. Ustedes saben también que la región andina es la más densamente poblada del país por tanto es donde más actividad humana de cualquier índole hay es donde ciertamente hay más oferta institucional de nuevo eso corrobora una de las hipótesis que mencioné al comienzo y es que tiene sentido ser iniciativa de paz donde hay a quién representar y con quién interactuar y en ese sentido este dato muestra, digamos, recoge un poquito una realidad nacional. Este gráfico recoge información con respecto a el surgimiento de iniciativas de carácter nacional de acuerdo con si su alcance geográfico es nacional, regional o local es decir, si las iniciativas buscan tener incidencia a nivel nacional, regional o local y una cosa que me interesa llamarles la atención es cómo crece el componente local de las iniciativas de paz en los años más recientes y cómo eso precisamente crece justo cuando en el país estaba disminuyendo la intensidad del conflicto armado. Entonces una posibilidad de leer esto es que a medida que decreció la intensidad del conflicto armado en Colombia medida en indicadores como homicidios, secuestros, masajes, etc. se abrió un espacio local para que las iniciativas de paz pudieran volver a surgir. Esa es una interpretación, digamos, amigable del fenómeno. Otra interpretación puede tener que ver con flujos de cooperación internacional. Durante gran parte de los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe hubo una directiva muy clara para que la cooperación internacional dejara de financiar de manera dispersa a las iniciativas o a la sociedad civil. Y que por el contrario se concentraran los recursos en el Estado o en una agencia estatal concreta para a partir de ahí terciarizarlo hacia las iniciativas de la sociedad civil. Entonces esto puede ser otra manera de leerlo. Es decir, el descenso aquí en el número de iniciativas de alcance local y nacional puede quizás tener que ver con una estrategia de buscar mayor coherencia y coordinación en la financiación internacional. Ambas interpretaciones encontrarían asidero en esta gráfica. Me parece importante notarlo porque dice algo cualitativo sobre el tipo de iniciativas de paz que nacen en los últimos años. Pero es algo que habrá que corroborar con datos más adelante. Con respecto a los departamentos de incidencia, noten aquí que una cosa es donde nacen, otra cosa es donde inciden. Y como ven acá, Bogotá aparece en quinto lugar y sigue estando muy atado al tema de oferta institucional. Pero si uno se pregunta por incidencia, ve que Antioquia, Bolívar, el Valle y el Cauca aparecen como los departamentos en los cuales más buscan incidir las iniciativas de paz. De nuevo, alimento para pensar en explicaciones de qué muestra, de qué recogen estas mutaciones o estas agendas de las iniciativas de paz. Igualmente, los municipios de incidencia, esto sí recoge un poquito lo que habíamos dicho antes, en el sentido de buscar cercanía a las capitales y a la oferta institucional que ellas ofrecen. Sobre áreas en que trabajan, como ustedes ven, preguntan, vimos muchísimas opciones porque queríamos empezar por una visión muy amplia de los posibles temas que trabajan las iniciativas. Y como ven, ahí hay varias que se podrían colapsar. Aquí presento, estas que están en rojo son las principales y reflejan ya un esfuerzo por unir explicaciones o factores parecidos. Y como ustedes ven, el tema que más claramente domina la agenda de las iniciativas de paz en los últimos 30 años es educación para la paz y cultura ciudadana. Y eso es interesante porque es un tema que realmente empieza a desarrollarse antes de la Constitución de 1991, que representa un impulso importante especialmente para organizaciones que se dedican a representar intereses desmovilizados, como mencionaba antes, el hecho de que solo pocas se dediquen a temas desmovilizados no significa que en todas estas haya gran presencia de actores desmovilizados de cualquiera de los procesos que Colombia ha vivido y sobre todo han estado presentes aquí, que muestran lo que uno puede esperar y es que muchas veces tras la desmovilización viene la vinculación a un tema de estos para seguir el trabajo activo de cara a la sociedad civil. En segundo lugar, especialmente desde 2005 en adelante, aparece de forma muy poderosa el tema de justicia transicional, reconciliación y atención a víctimas, claramente asociado a un marco institucional que promueve ese tema y que valora la participación de organizaciones relacionadas con estos temas en el debate público, seguido por fortalecimiento de capacidades locales. Esto claramente es algo que nos interesa muchísimo actualmente de cara a todo el debate sobre paz territorial, donde siempre estamos diciendo que necesitamos que se desarrollen capacidades locales para que esa apuesta pueda concretarse. Finalmente aparece otra vez el tema de formación política y ciudadana, derechos humanos y muchos otros. No voy a entrar a los detalles, acá seguramente para cada interés hay algo ahí. Y solamente quería mencionar estos cinco principales. Esto es interesante porque nos muestra algunos contrastes entre variables, como ustedes ven acá, por ejemplo, contrasto la variable de todas las iniciativas que trabajan en temas de justicia transicional, reconciliación y víctimas, y las de cultura, la paz y educación para la paz, con iniciativas que trabajan sobre poblaciones étnicas. Y ahí incluyo tanto poblaciones afro como poblaciones indígenas. Y como ustedes ven, estas dos claramente tienen un pico importante acá, a inicio de los ochentas, pero sobre todo tienen muy en línea con el comportamiento de las otras iniciativas a nivel nacional, un pico grande en el año 2005-06, después de lo cual decaen un poquito, lo cual significa que las que están activas actualmente son básicamente iniciativas que nacen en este contexto. Este tema, por el contrario, se estabiliza más o menos, ya hemos tenido un par de picos y valles también, pero no logra o no alcanza nunca las dimensiones que los otros temas han tenido. De nuevo dice algo sobre cómo se conforma y se constituye la agenda nacional. Esto lo voy a saltar, es básicamente lo mismo. Con respecto a quiénes se dirigen las iniciativas, les preguntamos cuál es la población objetivo de las iniciativas, y encuentran acá que hay una enorme diversidad en cuanto a las poblaciones a las cuales se dirigen estas iniciativas y a las cuales buscan llegar, pero hay tres grandes grupos con los cuales las iniciativas establecen su trabajo. Las víctimas del conflicto armado componen casi un 40% de las poblaciones a las cuales estas iniciativas dicen atender, seguido por la población general y seguido de nuevo por desplazados forzosamente. Y si uno junta y víctimas en general con desplazados forzosamente puede, eso no se puede sumar porque puede ser que víctimas incluya desplazados, pero sí muestra claramente que la atención de las necesidades de la población de víctimas constituye un factor crítico a la hora de constituir iniciativas de paz y aparecen dominantemente como un factor, como una población a la cual se dirigen los esfuerzos de estas iniciativas. Y esto obviamente recoge sobre todo el mundo digamos de los últimos 10, 15 años en el cual se han desarrollado o se han constituido las víctimas como actores políticos imprescindibles en el panorama nacional. Ahora solamente para contrastar de nuevo el tema de víctimas y excombatientes, para mostrar algún contraste entre poblaciones, existe una cantidad, como ya lo mencioné antes, mayor de iniciativas que trabajan con víctimas, pero aumenta constantemente desde inicios de la década de los 90 y por el contrario las iniciativas que tienen que ver con excombatientes tienen picos relacionados con procesos concretos de desarme, esto básicamente recoge el intento de proceso en los 80 con la Coordinadora Nacional Guerrillera, esto en cambio es el proceso que precede y se fortalece con la Constitución del 91 que fue precedido por la desmovilización del M-19, el Quintin Lame y partes del EPL y acá esto es la gran desmovilización paramilitar. En ese contexto surgen tanto muchas organizaciones desmovilizadas como muchas organizaciones de víctimas, muchas de las cuales siguen activas en la actualidad. Esto, como mencioné antes, es un tema crítico, la articulación se predica casi que unánimemente en el mundo de la sociedad civil, lograrlo, como ya lo mencioné antes, no es sencillo, según lo que encontramos, la mayoría rotunda de las iniciativas de paz aquí recogidas están articuladas con otras. Ahora, ¿qué significa eso exactamente? No se los puedo responder en detalle porque no hicimos un trabajo cualitativo con cada una de ellas, va desde asistir a las reuniones de la misma red hasta efectivamente compartir responsabilidades en la ejecución de determinados recursos, en presentarse de forma coordinada, pero el hecho es que dentro de esa amplia gama de posibles formas de articulación caben más del 90% de las iniciativas de paz aquí recogidas. Y a eso me refiero cuando hablo del suelo social de la construcción de paz, es decir, es esa red extensa, compuesta por iniciativas que operan tanto individual como colectivamente, que sirven por un lado como fuente de presión sobre políticas públicas, como espacio en el cual se pueden legitimar muchos de los avances logrados para mirar el avance, el progreso. También acá el tema de la formalización, ven de nuevo que lo que captamos son principalmente iniciativas formalizadas, esto es una profunda injusticia con las muchas que no logran la formalización, pero que juegan papeles importantes en muchos lugares de Colombia o en muchos contextos, pero se explica a partir de los métodos que empleamos para rastrear esta información. ¿Con quiénes están aliados? Esto es importante mencionar. Están aliados principalmente con el sector público, esto muestra que el Estado colombiano juega un papel crítico a la hora de servir de contraparte y de interlocutor para las iniciativas de paz de la sociedad civil. En segundo lugar está la cooperación internacional y en tercer lugar está el sector privado. Y sobre eso seguramente habrá quienes preguntan por qué pongo el sector privado como una categoría independiente, siendo que forma parte de la sociedad civil, en el sentido de que no es el sector público. Pero nos parecía importante hacerlo porque como ustedes ven, juega un papel crítico, es muchas veces la niña consentida en el mundo de la sociedad civil, porque aliarse con el sector privado es una forma de acceder a recursos, una forma de acceder a legitimidad y a veces también el canal para llegar al Estado. En ese sentido nos parecía importante destacarlo como un articulador diferente a los demás y aparece aquí con un 11% como destino de las alianzas que se realizan. Ahora, ¿cuál es la fuente de financiación de la iniciativa? Uy, se fue el valor. Pero sé que son 14%, 12-12% y 7-6% para el tercer sector. Básicamente nos preguntamos también cómo se financian esas iniciativas de paz. Y esto es interesante porque nos plantea la duda sobre cuán civil es la sociedad civil, porque vemos que aquí hay una gran dependencia de fuentes y recursos que provienen del Estado, local y nacional, del sector privado y la filantropía y de la cooperación internacional. ¿Por qué llamo la atención? Porque ya mencioné, hay una relación dinámica y variable entre esos tres actores, pero a veces también ocurre que el Estado y la cooperación internacional terciarizan sus actividades a través de las iniciativas de la sociedad civil, las cuales sin embargo se llevan el crédito después y el Estado sigue siendo el principal culpable de todo y el que menos crédito recibe. Entonces simplemente me parece interesante mencionar esa relación, ciertamente no tengo una buena solución, pero sí nos permite empezar a problematizar un poquito este término a qué nos referimos cuando hablamos de iniciativas de paz, de la sociedad civil, cuando vemos que las fuentes de financiación están por estos lados. Por años de creación también hicimos este ejercicio mostrando cómo, y esto es interesante, ustedes ven que el sector privado, digamos, pierde protagonismo como fuente de financiación desde el 2000 en adelante, cuando Estado y cooperación internacional realmente se convierten en las principales fuentes de financiación de las iniciativas de paz de la sociedad civil. Y aparte de eso ven claramente cómo hay un ascenso también en el número de iniciativas que se financian con este tipo de fondos. Esto no dice nada sobre montos, es decir, puede ser que se reduzca la presencia del sector privado como fuente de financiación, pero quizás los montos que se den son muy superiores a lo que puede estar ofreciendo el sector público, la cooperación internacional, pero sí dice algo sobre los orígenes de los dineros y esto es importante porque obviamente la financiación incide en legitimidad, incide en las agendas, incide en acceso a las instancias políticas. Está por el otro lado el tema del marco institucional, es decir, ustedes preguntamos también sobre los contextos institucionales en los cuales surgieron las iniciativas. Ustedes ven que la Ley de Justicia y Paz del 2005 claramente es el marco institucional al cual atribuye en su existencia el mayor número de iniciativas de paz desde la sociedad civil. Eso explica también por qué las víctimas son la población más importante como el target, digamos, de estas iniciativas, seguidas por las negociaciones de paz en el Carhuán, es decir, tenemos hoy en día muchas iniciativas de paz que surgieron en el contexto de las negociaciones del Carhuán, no la van a Carhuán, 15 años antes. Los actuales diálogos de paz aparecen más o menos para ahí, seguidos por la Constitución del 91, el mandato ciudadano por la paz y la vida, el proceso de paz con el EPL, el PRT, Quintilame, la corriente de renovación socialista, la ley de víctimas, como ustedes ven, no generó un gran número nuevo de iniciativas porque muy probablemente las que operan en este contexto son las mismas que nacieron acá y simplemente se transformaron o simplemente mantuvieron su actividad, lo cual en sí diría uno es un signo de éxito. Y finalmente el desarme del EME generó un número más o menos pequeño, aunque si uno suma esto a la Constitución del 91, podría pensar que muchas de las iniciativas que surgen en este contexto tienen vínculos en su momento con el EME y su agenda de ampliación democrática. Ahora, uno de los quebraderos más duros en el mundo de cualquier organización es si se evalúan, es decir, si realmente logran lo que dicen querer hacer y lo que encontramos es que solo 70 de las iniciativas que están incluidas en nuestra base de 1900 se han sometido por lo menos oficialmente a un proceso de evaluación y creo que eso es un llamado a atención importante. Una buena parte del trabajo de las iniciativas de paz en la sociedad civil funciona con base en buenas intuiciones y en mucha fe, digamos, en que lo que creen que están haciendo sirve y obviamente no estamos aquí para juzgar ni señalar ni nada, pero es importante plantear esto. Muy pocas realmente se preguntan para qué impacto tiene su trabajo en el entorno concreto que buscan, el cual buscan incidir. Y con eso paso rápidamente a unos datos sobre Cali y Buenaventura, que fueron los dos municipios en los cuales paso estaba interesado particularmente, simplemente para tener también una idea de cuánto se distingue esto de lo nacional y para ojalá darles a ustedes también un par de herramientas en su análisis sobre estos temas. La base incluye 132 iniciativas de paz creadas en Cali, de las cuales 80 y pico están aún activas y 36 iniciativas en Buenaventura, 12 de las cuales siguen operando y si hiciéramos algo que siento que Cali está en mora de hacer y es crear un área metropolitana para incluir algunos de esos municipios que de facto contribuyen a la economía local, pues si uno se sumara a Muti, Yumbo, algunas de esas, claramente lograría un número más elevado. El año de creación, como ustedes ven, lo de Cali va mucho menos atrás que en nivel nacional y tenemos realmente números importantes a partir de los 90 en adelante y sobre todo hasta el año 2016. Muestra picos de creación en el año 82, en el año 96, en el 2000, 2001, pero claramente el movimiento aquí es menos, se adapta menos a lo que ocurre a nivel nacional donde como ustedes recuerdan el gran pico es el año 2006 y antes de eso hay un proceso de subida y luego una caída. Aquí hay una cierta estabilidad en la creación de iniciativas con algunos episodios más esporádicos. En Buenaventura las iniciativas son aún mucho más jóvenes, lo cual sugiere, digamos, es una hipótesis que nos parece importante examinar, que la crisis humanitaria en los años 90 y 2000 constituyó un factor de activación muy importante en Buenaventura, es decir, no había iniciativas de paz numerosas antes, por lo menos de acuerdo con los datos que nosotros revisamos, y sí empiezan a surgir en esos años muy de la mano, muy de la mano de la agudización de la crisis social y humanitaria en ese municipio. ¿Quién crea la iniciativa? Al igual que a nivel nacional la sociedad civil es el principal actor que las crea, lo cual simplemente nos sirve para corroborar que lo que tenemos efectivamente son iniciativas de paz de la sociedad civil. También acá la mayoría declaran estar formalizadas, pero vemos aquí diferencias ya en cuanto al marco institucional, mientras que a nivel nacional la ley de justicia y paz fue el principal marco institucional en el cual nacen las iniciativas, aquí los actuales diálogos, es decir, los recientes más bien diálogos de paz de La Habana fueron un factor importante de creación de iniciativas de paz seguidas por el mandato ciudadano del 97 y la constitución del 91. Las áreas de trabajo son ligeramente distintas también, aquí el tema del fortalecimiento de las capacidades locales aparece como la preocupación o el tema más recurrente en cuanto a las prioridades de las iniciativas de paz seguido por temas de arte y cultura, fortalecimiento de sectores populares y de base de inclusión y justicia social y desplazamiento forzado. Como ustedes ven, toda esa variable grande que a nivel nacional tiene que ver con justicia transicional, reconciliación y víctimas pareciera no tener reflejo en las actividades del mayor número de iniciativas de paz aquí. Buenaventura privilegia el tema de poblaciones étnicas y derechos humanos, ahí sí aparecen las víctimas en tercer lugar, seguido por fortalecimiento de capacidades locales y desplazamiento forzado. Las fuentes de financiación, al igual que a nivel nacional, son principalmente el sector público, solo que aquí, en contraste con el nivel nacional, el sector privado juega un papel más importante que la cooperación internacional. y esto es interesante también, en Buenaventura, donde ustedes ven el sector público cae al cuarto lugar como fuente de financiación de esas iniciativas de paz y por el contrario todo lo que es el mundo del tercer sector y la filantropía empresarial y la cooperación claramente dominan en términos de ser fuentes de financiación de las iniciativas de paz. En cuanto a si están articuladas con otras iniciativas, encuentran acá que en Cali el número de las que reportan articulación es mucho más elevado que en el caso de Buenaventura y si tienen alianzas también Cali se reportan más alianzas que en el caso de Buenaventura. Y volviendo al tema de la evaluación, solo una en Cali ha hecho evaluación según los datos que pudimos recoger y en Buenaventura solo tres. De nuevo, eso muestra que hay un déficit muy fuerte en términos de someterse al escrutinio acerca de la relación entre lo que se busca lograr y lo que efectivamente se ejecuta. Muy bien, hasta ahí los resultados. Quiero simplemente hacer un par de extrapolaciones e implicaciones de este trabajo para plantear una agenda a futuro. La más importante es examinar todas las hipótesis que hemos declarado al inicio. Como ustedes recuerdan, algunas las puse en color pálido simplemente para decir son temas que vamos a hacerle seguimiento pero sobre eso todavía no tenemos respuestas. Queremos también profundizar en estudios de casos. Esto es muy útil en la medida en que ofrece un panorama general frente al cual hay que contrastar casos especiales y entenderlos muy detalladamente para ejemplificar transformaciones, para entender razones y para rastrear procesos. queremos contrastar estos datos con información de intensidad regional del conflicto armado con presencia de organizaciones sociales, con variables socioeconómicas y variables electorales también y otras que irán apareciendo. En ese sentido también es importante mencionar un tema y es que algunas de esas iniciativas de la paz de paz desde la sociedad civil se relacionan o se vinculan muchas veces con movimientos políticos y eso es algo que esta base claramente no capta porque no lo preguntamos pero es algo que conviene tener en el radar. ¿En qué medida estas iniciativas se involucran con y desarrollan también agendas políticas más afines a proyectos electorales? Entonces hay algo que hay que preguntarse es decir cuán politizada está esta sociedad civil es otro tema que habría que abordar. En resumen lo que nos interesaba hacer era desempacar esa categoría amplia y laxa y vaga que muchas veces usamos para referir a esa sociedad civil entender qué significa eso exactamente en contextos como el nuestro sobre todo en contextos de conflicto y transición y lo que encontramos ahí es que no sorprendentemente supongo la sociedad civil es un actor profundamente heterogéneo es dinámico y a veces estratégico también en el sentido de que adecua temas a incentivos institucionales o agendas de cooperación internacional que coopera mucho y ustedes ven los datos fue fácil identificar que están en general muy articuladas pero que obviamente también compiten muchísimo entre ellas por recursos por financiación por atención y por legitimidad en ese sentido a veces insisto tanta declaración de articulación no necesariamente se refleja en la vida cotidiana de estas iniciativas y se constituye un reto importante de cara a su impacto futuro y queda entonces esa pregunta sobre la agencia y su capacidad y la influencia mutua entre esas iniciativas y está por otro lado una cosa que alcancé a mencionar varias veces y quiero reiterar que es la relación dinámica entre Estado cooperación internacional y sociedad civil tenemos que preguntarnos cuál es el rol de los incentivos de los diferentes actores de cara a los otros dos para explicar surgimiento transformación y perduración de las iniciativas de paz y también cuál es el rol de los marcos institucionales a la hora de producir estos fenómenos cuál es la direccionalidad de la oferta temática por ejemplo es un tema que me parece que deberíamos explorar con mayor profundidad quién exactamente hace la agenda de la sociedad civil cómo se hace cómo se construye cuán desde arriba cuán desde abajo cuán en el medio y simplemente a veces en diálogo entre ambos niveles está la pregunta sobre la autonomía relativa es decir cuánto podría obrar o funcionar la sociedad civil en ausencia de los incentivos de los recursos etcétera que reciben de los otros actores y qué hace eso a su autonomía de cara al planteamiento de sus problemas es otra pregunta que queda abierta finalmente con respecto a las preguntas muy concretas de nuestro entorno actual nos interesa explorar la relación entre activismo social y construcción de paz queremos saber de cara a procesos como el reciente donde tuvimos obviamente una negociación entre élites que se sentaron en La Habana a discutir y luego digamos hubo un esfuerzo por llevar eso a la sociedad colombiana con los resultados que ya conocemos no todos ellos felices y agradables y ahí entonces está la pregunta sobre todo ese activismo de la sociedad civil en qué exactamente se refleja a la hora de producir soluciones concretas a los conflictos armados es decir ahí estamos hablando de suelo social o fue simplemente un convidado de piedra de cara a los acuerdos que finalmente se lograron lo que sí tenemos claro es que obviamente jugará un papel muy importante en la implementación y en la concreción de muchas de estas políticas públicas que se acordaron en el marco de las negociaciones de paz y por tanto de cara a eso ciertamente esta muestra que describí acá constituye mínimamente un activo o un patrimonio muy importante y casi que lo denominaría como un pequeño tesoro de cara a todos los enormes retos que nos esperan porque esperamos que de ahí surjan muchas de las presiones y demandas que a veces por razones estratégicas o por razones de seguridad no se debaten con la suficiente profundidad en el debate público nos cabe una pregunta concreta y es en qué medida este universo propició el camino hacia las soluciones negociadas hasta qué punto le debemos a este trabajo de la sociedad civil que se haya llegado al día en el cual se declaró iniciadas las negociaciones y celebraron finalmente su firma la reforma de un acuerdo y finalmente bueno ya todo esto lo digo finalmente quiero ya terminar con esto y obviamente el gran ausente en este debate ha sido el acuerdo perdón la negociación con el ahí sí último grupo guerrillero que queda en el país que ha hecho un esfuerzo muy grande acentuar y en defender la necesidad de la participación de la sociedad civil que de nuevo puede acudir a esto como muestra de que efectivamente hay una sociedad civil vibrante vigorosa activa diversa heterogénea etcétera pero igual plantea la pregunta sobre en qué medida ese tipo de organizaciones van a conducir esas negociaciones a un final más rápido y hasta ahí llego muchas gracias y ahora estoy aquí gracias